Mientras en Reino Unido ya se aplicaron las primeras vacunas contra el COVID-19 y poco antes en Rusia por decreto presidencial se dijo que las primeras en su país serían para los médicos, trabajadores sociales y maestros, aquí en México se dice que no es indispensable la vacuna para el regreso a clases. Que sí ayuda pero que no es indispensable. Se sigue vacilando con el regreso presencial a las aulas y el cómo hacerlo. Que en enero sí y después que no. Que unos estados sí y que otros no. Que en el primer semestre de 2021 no y que después quién sabe. Que solo el semáforo verde pero que también en amarillo. Que no es regreso a clases. Que es la instalación de centros comunitarios de aprendizaje. Que dentro de otras cosas, según, en ellos se darán asesorías pedagógicas y socioemocionales por parte de los docentes. ¿De quién más? Jugando un rol de psicólogo. Que será voluntario para los estudiantes. Solo con el requisito de que lleven un papel firmado por parte del padre de familia de autorización. Que no pero sí. No se necesita mayor talento para ver y entender que lo que impera en las políticas educativas de México es el caos y la falta de inteligencia. El titular de la SEP emula a aquel personaje que decía, así como digo una cosa, digo otra. O a aquel otro personaje que también decía, estamos peor pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien pero era mentira. No como ahora que estamos mal pero es verdad. Así hacen gala de su inteligencia y agudeza los que encabezan la Secretaría de Educación. Y de paso, varios sindicatos de maestros que secundan esto. U otros que solo se mantienen al margen. Carne con ojos. Mientras alumnos, padres de familia y docentes permanecen en la incertidumbre por estas acciones. Lidiando y batallando con el envío de informes y evidencias. Así las cosas. Lidiando y batallando con el envío de informes.